Convocatoria para ingreso a posgrados 2018 Infotec, como centro público de investigación de CONACYT, ha puesto énfasis en la formación de profesionales y especialistas en tecnologías de la información y comunicación capaces de desarrollar, satisfacer y mejorar estrategias enfocadas en esta área de aplicación. Es por ello que abre su convocatoria de admisiones 2018 para los siguientes posgrados, en la sede Ciudad de México y Aguascalientes. Maestría en Derecho de las TIC Maestría en Dirección Estratégica de las TIC Maestría en Ciencias de Datos e Información Maestría en Regulación y Competencia Económica de las Telecomunicaciones Maestría en Gestión de Innovación de las TIC Maestría en Ciencias en Ciencias de Datos Doctorado en Ciencias en Ciencias de Datos Y Maestría en Sistemas Embebidos A partir del 15 de diciembre de 2017 hasta el 16 de abril de 2018, los aspirantes interesados podrán postularse a través de la página posgrados.infotec.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!